hola amigos bienvenidos a tu canal electricidad ingeniería paso a paso para el día de hoy conoceremos qué es la resistencia equivalente y cómo poder determinar o conocer la resistencia equivalente en los diferentes circuitos o componentes eléctricos integrados que necesitemos saber o determinar la resistencia total o la oposición que ejercen estos componentes al viaje normal o el circuito normal de la corriente eléctrica para ello entonces vamos a ello recuerda suscribirte al canal darle a la campanita y dejarnos tu comentario lo primero que vamos a hacer es conocer a qué se refiere la resistencia total nos dice que es un conjunto de resistencias o se determina un conjunto de resistencias los cuales se encuentran entrelazados unidos o conectados de forma determinada en un circuito eléctrico encontremos o determinemos que esta forma determinada valga la redundancia quiere decir conexiones en paralelo o conexiones en serie también podemos encontrar circuitos integrados donde estos estas dos conexiones se pueden encontrar o predominan para ello entonces vamos a desglosar una a una vamos a la resistencia en serie nos dice que cuando las resistencias están conectadas de forma en serie la resistencia total o la resistencia equivalente se tiene en la sumatoria de las resistencias para ello entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula la cual nos dice que la resistencia equivalente o resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 es decir la sumatoria de todas las resistencias que encontremos en el circuito va a ser la resistencia total dando así un cambio a nuestro plano esquemático inicial lo cual tendríamos una sola resistencia para ello entonces tomaremos el siguiente ejemplo lo cual vamos a conocer más al detalle el anterior concepto tenemos este circuito eléctrico el cual consta de una fuente de voltaje y tres resistencias para poder hallar la resistencia total nos dice que va a ser igual a la resistencia o a la sumatoria de la resistencia 1 más la sumatoria de la resistencia 2 más la sumatoria de la resistencia 3 damos un paréntesis y vamos a recordar un poco la ley de ohm la cual nos dice que la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia basado en esto entonces vamos ahora a poder determinar o conocer la resistencia total de este circuito lo primero que tenemos que hacer es determinar los valores los cuales ya le dimos valores a la resistencia 1 que vale 2 ohmios la resistencia 2 que vale 2 ohmios y la resistencia 3 que vale 2 ohmios con un voltaje de 12 voltios tengamos en cuenta que dijimos que para hallar la resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias o todos los componentes que se encuentran conectados o entrelazados en el circuito para ello entonces nos dice que la sumatoria o la resistencia mejor la resistencia total va a ser igual a 2 más 2 más 3 tengamos en cuenta que los tres numéricos anteriores son las resistencias o las tres resistencias que encontramos en el circuito realizando la operación matemática vamos a encontrar que la sumatoria de estos valores nos da que la resistencia total es decir la oposición que ejercen los componentes en el circuito es de 7 ohmios es decir nuestro plano esquemático pasa de tener tres resistencias a tener una sola la cual es equivalente al valor numérico de las tres eso en planos o en circuitos que encontremos conectados en la forma serie ahora vamos a conocer un poco en la forma paralelo nos dice que cuando hallemos o encontremos circuitos de la forma paralelo estos van a tener la siguiente particularidad es decir la resistencia total es inversa o recíproca a la suma de las inversas de las resistencias individuales la fórmula para calcular la resistencia equivalente es de la siguiente forma tengamos en cuenta que siempre el voltaje va a ser un valor constante para ello entonces nos dice la fórmula que la resistencia total o para hallar la resistencia total va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total o la resistencia equivalente como tenemos en cuenta que tenemos tres resistencias 4 5 6 el número de resistencias que sea va a ser igual a las mismas es decir voltaje sobre la resistencia 1 que hallemos en el circuito más el voltaje sobre la resistencia 2 más el voltaje sobre la resistencia 3 para poder entender un poco más al detalle este concepto vamos al siguiente ejercicio el cual nos dice que tenemos el siguiente plano esquemático los cual consta de tres resistencias de conexión en paralelo y un voltaje de 9 voltios la primera resistencia nos dice que tiene un valor de 10 kilómetros la segunda tiene un valor de 2 kilómetros y la tercera tiene un valor de 1 kilómetros ahora vamos a hallar ya con estos valores la resistencia equivalente de este circuito es decir la oposición que ejercen los tres componentes al viaje de la corriente o a la circulación de la corriente eléctrica para ello entonces teniendo en cuenta nos dice la fórmula que el voltaje sobre la resistencia equivalente va a ser igual al voltaje que pasa por la resistencia al voltaje que tenemos sobre la resistencia 1 más el voltaje sobre la resistencia 2 más el voltaje sobre la resistencia 3 tengamos en cuenta que el voltaje siempre va a ser el mismo es decir va a ser una constante para esta constante vamos a determinarla del valor numérico 1 es decir 1 sobre la resistencia equivalente que es la incógnita lo cual nos dice que va a ser igual a 1 que conocemos que es el voltaje sobre la primera resistencia que vale 10 kilómetros más 1 sobre la segunda resistencia que va a ser igual a 2 kilómetros más 1 sobre la tercera resistencia que va a ser igual a un kilómetro basado en lo anterior ahora vamos a darle valores numéricos estándares para poder efectuar la operación matemática lo cual tenemos que 1 va a ser igual a la resistencia equivalente igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 2 más 1 sobre 1 esto va a ser igual lo primero que tenemos que determinar es en el denominador el máximo común múltiplo es decir el máximo común múltiplo de 10 2 y 1 va a ser igual a 10 ahora empezamos a operar 10 dividido 1 va a ser igual a 1 10 dividido 2 va a ser igual a 5 más 1 serían 6 10 dividido 1 va a ser igual a 10 más 1 serían 11 es decir que realizando la operación matemática 1 más 6 más 11 serían 28 sobre 10 es decir que realizando esta operación matemática tendríamos que 28 sobre 10 avos lo cual nos daría 2,8 kilómetros es decir la resistencia total que pasa por nuestro circuito eléctrico o la resistividad que tiene el circuito para el viaje de la corriente eléctrica es de 2,8 kilómetros espero que este vídeo te haya podido despejar aquellas dudas aquellas inquietudes que tengas sobre la resistencia equivalente y cómo poder hallar la resistencia equivalente en circuitos en paralelo o en circuitos en mixto recordemos que la resistencia equivalente no es más que la oposición que ejercen los componentes eléctricos o electrónicos que tengamos conectado en un determinado circuito según la composición o la formación de la conexión eléctrica que tengamos espero que nos podamos ver en otros vídeos te invito que te suscribas le des a la campanita y nos dejes tu comentario hasta la próxima muchas gracias